Amigos y seguidores, esta noche nos encontramos con Carolina Vásquez, es la creadora de este concepto extraordinario que ahorita nos va a platicar, diseñadora obviamente. Y también estamos con Nicky Ditz, directamente desde Memphis. Bienvenidos a México. Gracias. ¿Cómo te sientes aquí en México? Estoy muy emocionada. ¿Te gusta la party? Me encanta la party. Es maravilloso. Carolina, ¿qué nos tienes que decir acerca de esta gran producción de vestidos que te llevó prácticamente unos tres años de Disney? Así es. La verdad es que para Ragazza es un sueño estar diseñando junto a Disney los vestidos más importantes y más famosos del mundo para las princesas, que son los vestidos de quinceañeras que nosotros hacemos en exclusiva para la marca Disney. Obviamente con tu toque especial. Así es, con un toque. ¿Sabes qué? Que en realidad los vestidos de princesas que creó Ragazza no son disfraces, son vestidos para un momento tan importante y significativo como lo son los quince años. Y hoy los quince años, fíjate, representan más que un momento de transición de una niña, lo que dice un vestido con tanto brillo y con tanto glamour es, sé lo que quiere hacer. Excelente concepto, me late para cerrar este año 2022. Esta tienda es la número veintitrés. Así es, así es, es la número veintitrés del grupo. Tenemos nueve marcas, una de ellas y la más importante es Ragazza Fashion. Pero bueno, también pueden encontrar los vestidos de Alur Bridal aquí dentro de la tienda, para lo cual Nikki ha venido desde Memphis a presentar también la colección, porque Alur también hace vestidos de Disney. También hace la versión de novias de Disney. Entonces estamos haciendo una excelente mancuerna entre Ragazza y Alur en esta tienda, en Durango, número ciento cincuenta y tres, esquina Insurgentes, pues para presentar estas colecciones en Ciudad de México. Mucho éxito. Nikki, ¿quieres decir algo sobre esta estrella? Oh, I just want to say congratulations. Such an honor to be here and help you celebrate with your grand openings. Do you like Mexico? I love Mexico. Very, very good. I can't wait to come back. That's right. Oye, Carolina, pues alguna, no sé, las redes sociales que quieras compartir con tus seguidores, y obviamente, pues, invitarlos a que vengan, a que conozcan las chicas que, por supuesto, están celebrando, o van a celebrar sus quince años, y por supuesto, las novias. Así es. Tenemos un piso especializado de quinceañeras y un piso especializado de novias. Nuestras redes sociales es Ragazza MX, y la tienda de novias la pueden encontrar como Clean Bridal. Los esperamos en Durango ciento cincuenta y tres. Enhorabuena, mucho éxito. What a beautiful day. It was. It really was. Ok, mucho éxito. Aquí seguimos. It was. 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 ¡Gracias!